Viernes 4 y sábado 5 del mes de octubre, es decir, ya, vamos a celebrar aquí una cuarta edición del Cuco en su gran formato. Aquí a las actuaciones de magia, al teatro dinamizador de escaparates del viernes, a los puestos de palomitas, a la ludoteca, a la presencia de Gorgorito el sábado por la tarde y a la presencia habitual de un concierto de cierre de tamaño medio también el sábado por la tarde, hay que unir dos novedades y es que la primera de ellas vamos a contar también el sábado por la tarde con la presencia de la Escuela del Tenor Jorge Elías y vamos a contar también ese mismo sábado por la mañana mediodía con una obra de teatro y Zanguango ha sido premio Max de Teatro en la Calle 2020. Cada comercio vamos a dar cuatro vales de 10 euros por comercio, que son 40. Habíamos pensado dar un quinto y ese quinto lo hemos dejado para un viaje. El viaje va a estar valorado en más de 700 euros al que le toque donde él quiera ir. Haremos pincho viernes y sábado pincho cuco para que todas las familias vengan a disfrutar, a degustar, estaremos todos en la calle y espero que vengáis todos a conocernos y a disfrutar.